Para erradicar el hambre y la pobreza, el Frente Parlamentario contra el Hambre instaló una comisión en el Senado de la República. Congresistas alertaron sobre el alarmante incremento de cifras por las desigualdades y el hambre en el país. Con el objetivo de disminuir los 3,4 millones de personas mal alimentadas en Colombia, promover el derecho a la alimentación y a combatir la desnutrición, el Senado instaló el Frente Parlamentario contra el Hambre. Más de 9,7 millones de toneladas de alimentos se desperdician al año. Con eso podemos frenar la cifra dramática de muertes por desnutrición que hay en departamentos como La Guajira o El Chocó y otras regiones del país. Vamos a poner lo mejor de nuestras capacidades como Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, para su buen funcionamiento y su articulación con otros frentes parlamentarios en otros países de América Latina. El Legislativo trabaja en iniciativas que obligarían al Estado a comprarles a los campesinos los alimentos dirigidos a las cárceles, los hospitales, el bienestar familiar y el programa de alimentación escolar PAE. Sensibilizar, crear una cultura del autocuidado, crear una cultura del no desperdicio de alimentos y por supuesto unos proyectos de ley que vayan encaminados en esta misma ruta. Nos permite articular todas las iniciativas de origen parlamentario relacionadas con la lucha contra el hambre y la desnutrición. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, la meta es que en 2030 haya un mundo con hambre cero.